En las últimas dos décadas, China ha hecho avances impresionantes en infraestructura, especialmente en el transporte urbano. Mientras tanto, Estados Unidos, una nación que se considera líder en muchas áreas, ha experimentado estancamiento en el desarrollo de su propio sistema de transporte. ¿Cómo describirías el metro de Nueva York? Lo odio. Es asqueroso. Huele fatal. No quiero ofender a nadie, pero los indigentes que ocupan los vagones del tren huelen mal. Y pagamos tres dólares por billete. Y los trenes siempre llegan tarde. Siempre llego tarde al trabajo. ¿Y qué es lo más loco que has visto en el metro? Cuando un vagabundo sacó un cuchillo y los amenazó a todos. En este video, exploraremos cómo China ha logrado construir impresionantes sistemas de metro y transporte que superan a los de Estados Unidos. Pero, ¿qué está haciendo bien China? ¿Y por qué parece que Estados Unidos no puede seguir el ritmo? A continuación, todos los detalles en evidencia. China ha invertido masivamente en infraestructura de transporte, convirtiendo a sus ciudades en los centros de transporte más avanzados del mundo. En el año 2000, las principales ciudades como Beijing, Shanghai y Guangzhou apenas contaban con metros. Pero hoy en día, China tiene más de 40 redes de metro en funcionamiento, y la mayoría de sus líneas están en constante expansión. En 2020, Beijing contaba con más de 700 kilómetros de red ferroviaria, y se espera que llegue a mil kilómetros para 2030. Esto ha permitido un sistema de metro que transporta a millones de personas cada día, con rapidez y eficiencia. Una de las razones de este crecimiento tan impresionante, es la rapidez con la que China ha logrado construir sus infraestructuras. Mientras que en muchas naciones occidentales, los proyectos de infraestructura enfrentan demoras y sobrecostos, China ha logrado mantener proyectos en tiempo récord. Los trenes de alta velocidad, por ejemplo, son una verdadera obra maestra de la ingeniería. Desde el 2008, China ha invertido en más de 38 mil kilómetros de vías de tren de alta velocidad, con un sistema que es el más grande del mundo. ¿Cómo lo han logrado? La respuesta es simple. Decisiones rápidas, financiación centralizada, y un gobierno que se compromete a completar estos proyectos, sin las trabas burocráticas que frecuentemente ralentizan el progreso en otros países. En contraste, Estados Unidos enfrenta desafíos importantes. Un trágico asesinato ocurrió en el metro de la Gran Manzana. Escuchen los detalles. Una mujer que dormía en uno de los vagones fue prendida a fuego por otro pasajero y, lamentablemente, murió incinerada. Las ciudades estadounidenses, como Nueva York y Los Ángeles, cuentan con sistemas de metro, pero muchos de estos son antiguos y están en mal estado. Mientras que las grandes ciudades de China disfrutan de modernas estaciones de metro, en Estados Unidos la infraestructura está anticuada. Los sistemas de metro en ciudades como Nueva York no se han renovado desde décadas, y el gasto en infraestructura en el país ha sido históricamente limitado. Una gran parte de esta diferencia radica en las prioridades gubernamentales. Mientras que China ha considerado al transporte público y la infraestructura como una prioridad nacional, Estados Unidos ha tenido que lidiar con desafíos más complicados, como la falta de financiamiento para renovar sus viejos sistemas de transporte, además de que muchas veces las políticas locales y estatales impiden proyectos de gran envergadura. China, al ser un estado centralizado, tiene la capacidad de tomar decisiones rápidas y ejecutarlas de manera eficiente. En cambio, Estados Unidos enfrenta una estructura política más compleja, donde las decisiones de infraestructura deben pasar por múltiples capas de gobierno y a menudo se enfrentan a la oposición de diferentes actores. Esto hace que la construcción de proyectos de gran escala sea más difícil y tome mucho más tiempo. El sistema de gobierno en China le permite implementar proyectos con gran velocidad, lo que les da ventaja a la hora de construir mega infraestructuras. Mientras tanto, las políticas públicas en Estados Unidos suelen estar más fragmentadas y sujetas a debates públicos que ralentizan o incluso cancelan los proyectos de infraestructuras. ¿Qué pueden las naciones del occidente aprender de China? China no solo está invirtiendo en el presente, también está mirando hacia el futuro. Con la promesa de nuevas tecnologías, como los trenes de levitación magnética y la ampliación de redes de metro más ecológicas, el país está asegurando su lugar como líder mundial en infraestructura de transporte. Si bien los desafíos en Estados Unidos son grandes, hay soluciones. Invertir en infraestructura, reducir la burocracia y adoptar enfoques innovadores pueden ayudar a Estados Unidos a ponerse al día. No se trata solo de construir más, sino de construir mejor, con visión y responsabilidad. En conclusión, China ha superado a Estados Unidos en la construcción de sistemas de metro, no solo por la magnitud de sus proyectos, sino por su enfoque rápido, centralizado y audaz. Si bien cada país tiene sus propios desafíos, está más que claro que los avances de China en infraestructura de transporte están modelando el futuro de las ciudades modernas. Para Estados Unidos, el tiempo de actuar y pensar en grande para reconstruir el país podría ser ahora. Ya que hemos llegado al final de este video, yo espero que te haya gustado y si es así, recuerda darle me gusta y suscribirte, activando la campanita de notificación para que no te pierdas el próximo.